Padre, te adoramos, te bendecimos. La gloria, la honra, el honor, el poder es a ti. No hay ninguna área de nuestra vida, Señor, que no deba tener esperanza. Toda área de nosotros tiene que tener la esperanza del Dios. Cada área de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, pasado, presente y futuro, todo fue comprado con la justicia de Jesucristo. Y somos hijos tuyos, ya no pertenecemos a la condenación, ya no pertenecemos a la medida de escasa, ya no pertenecemos, Señor, al reino de las tinieblas. Dice la Escritura en 1 Juan 5, nosotros estamos en el verdadero y el mundo entero está bajo el maligno. Oh Padre, y Tú nos has dado entendimiento para saber que estamos en el verdadero y estamos en el verdadero en Jesucristo y la vida eterna. Gracias, Él es el verdadero y Él es la vida eterna. Por lo tanto, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo acerca de nosotros. Nuestros hijos, nuestro vientre, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, todo nuestro destino, nuestro reino, todo es según el trono de Dios. Solo Tú estás en el trono. Sin embargo, hay ciertas áreas en nuestra vida que el enemigo dice, no, esta área me pertenece. Esta área no hay esperanza. Aquí tú te equivocaste, está bajo maldición y tú estás condenado y no hay esperanza para ti. Más el Evangelio dice, no, no hay ninguna condenación a los que estamos en Cristo Jesús. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo esa ley de muerte. Ahora estamos en la ley de la vida, bendito Padre. Por lo tanto, lo creemos, nos sentamos, Padre Santo, enséñanos, encamínanos en Tu verdad, bendito. Esta es la única verdad. No hay opinión, no hay expertos, no hay sociólogos, psicólogos, súper especiales, súper ungidos. No, solamente Tú eres la verdad. Solo Tú tienes la vida eterna. Oh, Padre, y la verdad no pasa por el filtro de nuestros intereses. La verdad no pasa por el filtro de acomodar a una persona. La verdad solamente es Jesucristo. Y nosotros nos acomodamos a Tu verdad. Santifícalos en Tu verdad. Solo Tú tienes palabra de vida eterna. Y por eso te adoramos y te bendecimos, bendito Dios. Por lo tanto, no hay un área de nuestra vida que no esté según la verdad. Toda nuestra vida debe ser santificada. Si tenemos una criatura, es según la verdad. No las opiniones que hemos abrazado y la vana manera de vivir que hemos aprendido de nuestros padres. La cultura, mi país, la sociología, la educación, los expertos, no. Es solamente el espíritu de la verdad. Que ha sido dado para enseñarnos pecado, justicia y juicio, bendito Padre. Y por eso te glorifico y te bendigo, Señor Santo. Por lo tanto, Señor, solo Tú eres fiel. Solo Tú estás en el trono. Y no hay una área en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Señor, fuera de Tu verdad, fuera de Tu gobierno. Tú eres el Rey. Oh Padre, por lo tanto, aquí nos sometemos para que fluya esa medida de libertad. Que es Cristo, Jesús, justicia, nuestra, aleluya. Gloria al Señor. Amén, 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 hermanos míos. Gloria al Señor, amados santos. Bendito sea el nombre de Cristo. El tema de hoy día es una nueva medida. Andando en la nueva medida de la justicia de Dios en Cristo, Jesús. Jesucristo vino a enseñarnos y a demostrarnos. Y no tan solo a enseñarnos y a demostrarnos. Él mismo nos enseñó, nos demostró, pero Él mismo vino a hacer esa vida. Y Jesucristo nos mostró cómo Él era poverosísimo. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús, el Padre en mí y yo en Él. Eso significa, Jesús estaba sujeto a la verdad del Padre. No la opinión de Jesús. No se haga mi voluntad. Tu voluntad. Tus palabras. Jesús estaba sujeto a las palabras del Padre. Jesús estaba sujeto al deleite del Padre. No debe haber un área en mi vida que no sea determinada por el Padre. Porque Jesús vivió, según el Padre, mis emociones, mi romanticismo, mi vejez, mi vida de finanzas. Todo, todo acerca de mi vida debe decir, esto es lo que el Padre es. Porque eso es el secreto de Jesús. El problema de hoy día, no, es que yo me tengo que enamorar porque así dice Hollywood de esta manera. Le llamo amor libre. No, no. Si está fuera de Dios, no es la verdad. Esas son mentiras que la gente abraza y lo aprobamos dentro de la misma iglesia. Y la verdad hoy tiene que pasar por Julanito para que sea aprobado. Por Zutanito para que sea aprobado. Por la denominación para que sea aprobado. Por el otro para que sea aprobado. Y por eso es que no tenemos poder. Lo siento, la verdad tiene que pasar por Jesucristo. Porque, y solamente es el estándar, hermanos míos. Así que, la verdad por ser verdad tiene que tener un precio fuerte. Nos tiene que enderezar, hermanos santos. Entonces, ese es el secreto de la vida poderosa. Y hoy vamos a continuar viendo esta nueva medida de medir que tú y yo somos llamados a vivir. Cristo nos trajo una nueva medida de medir nuestra vida. La medida antigua del diablo de condenación, de escasez, de siempre estar corto. No importa si voy a la iglesia, yo salgo, algo me falta. Termino de orar, y termino de orar, y termino inclusive de ayunar, y algo me falta. Hay diez profetas que profetizan sobre mí, y salgo de allí, y algo me falta. Siempre tengo una medida corto. Termino un buen trabajo, me pagaron bien, y sin embargo, algo me falta. Me acabo de casar, vengo de luna de miel, y con la chica bien linda, y todavía algo me falta. Tengo diez hijos, no uno, diez hijos. Hermoso, y todavía tengo algo me falta. Algo siempre nos hace falta. Ahora, nunca estamos completos. Tú le preguntas a las mujeres, mis universos, y dices, ¿qué te cambiaría? Y yo no me cambiaría nada, y sin embargo, se cambiarían todos. No hay ni una mujer de superuniverso de esas que tú le preguntas, y ninguna dice, yo me quedo como estoy. De hecho, la mayoría se operan y terminan mal con las cirugías. Se arrepienten de lo bonito que era, a lo que quedaron, y dices, ay, mejor me hubiera quedado como estaba antes. Son tantas que se andan cambiando, ¿por qué te cambias? Por insatisfacción. ¿Por qué tienes diez maridos? Porque estás contenta con el que tuviste, o porque quieres algo más. Siempre queremos algo más, y nunca estamos completos. La medida que Jesucristo nos enseñó, es que Él estaba completo en el Padre. Y Él rehusó ser lleno de otra medida. Y déjame decirte, si tú eres cristiano, se te dio una medida de medir tu vida, que se llama justicia de Dios en Jesucristo. Y déjame decirte, es una lucha por dentro, hasta que tú dices, sí, Señor, yo estoy completo en esa nueva medida, que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, hermanos santos. Es increíble cuánta insatisfacción tenemos y alcanzamos, hermanos míos. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por satisfacción o por satisfacción? ¿Por qué hay tantos pleitos en la familia? ¿Por qué el hijo pródigo salió, hizo lo que hizo? ¿Por qué el hijo mayor condenó al propio padre? Siempre esa medida está allí, porque el pecado trajo esa medida en el corazón. Tú le das todo a los hijos y siempre quedan, mi papá, mi papá, mi mamá. Algo tiene que condenar. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de la medida equivocada, que siempre estamos escogiendo vivir, hermanos santos. Pero la iglesia, para ser poderosa, tiene que tener una nueva medida, que se llama la medida de justicia. Y si tú no escoges hoy por la fe esa nueva medida, déjame decirte, tú entras a la universidad no para ser ya, ya tú eres. Y te graduaste de médico, lo que sea, hermano santo, ingeniería y lo que sea, hermano santo, porque ya tú tienes una nueva medida por dentro. Que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Quieres una vida de poder? Solamente la medida de poder está en la medida de justicia de Cristo Jesús. El poder no fluye, la gloria no fluye, la libertad no fluye en otra medida. Lo siento mucho, hermanos míos, puede ser muy religioso, puede ser muy médico, muy logrado, lo que sea, no hay poder en otra medida. ¿Quiere decir que no debemos estudiar? Sí, estudia todo lo que sea, pero no es la medida. ¿Quiere decir que no me debo casar? Sí, me debo casar, hermanos míos. ¿Quiere decir que no debo tener negocios? Sí, ten los 20.000 negocios, pero no te da la medida de satisfacción. Que seamos bien claros, la única medida aprobada delante del Padre, hermano santo, es la medida de justicia. Hoy nos levantamos temprano, Giovannita, a cocinar, bueno, tantas cosas, yo le agradezco a Dios por la diligencia de ella. Hermano santo, bendito la gloria para Dios, como dice ella misma, hermanos míos. Ahora, nos sentamos después y leímos Romanos 4. ¿Qué dice Romanos 4? Dice, creyó Abraham a Dios y se le contó. La palabra logizamai es trascendental para el cristiano. Es una medida del logaritmo. Se le dio una nueva medida. Se le contó por justicia. Ya tú tienes una nueva medida de vivir tu vida. Cuando tú te acercas al Señor, gracias Padre, porque en el mundo soy escasa. Gracias porque me equivoqué en casarme. Gracias porque me equivoqué en este negocio. Gracias porque no estudié todo lo que debí estudiar. Pero Padre, tengo una nueva medida. De acceso a ti. Y cuando tú mires tu oración con esa medida, tienes poder. Otra vez, cuando tú te acercas a Dios con la medida, con la regla del ruler que Él te dio, logizamai, Él te contó cuando tú le creíste a Él. Mira el Evangelio y dice, confiesa tus pecados y recibe salvación. ¿Dónde está eso? Eso no es bíblico. La Biblia dice claramente, el que creyere que Él fue enviado, que Él es el Mesías. Cuando tú le crees a una persona, estás creyendo a Jesús. Si tú crees que yo soy el Mesías, tú crees que yo soy el ungido de Dios. ¿Quién soy yo para vosotros? Preguntó Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la medida. Él se te dio a ti. Jesucristo es el don que se te dio a ti. Y todas las otras medidas que el diablo ha usado con efectividad por años. Y tiene mucha razón. Fallé en esto, fallé en esto, fallé en mil cosas. Amén, lo acepto. Pues déjame decirte, sí, gloria a Dios, tengo todo eso que tú dices. Y te falta más. Pero tengo otra medida. Que se llama el don de justicia. Y con esa medida, soy aceptado. Escúchame, y con esa medida, eres heredero del mundo. ¿Sabes qué significa? Escríbelo, por favor. Heredero del mundo significa que no heredas, que tú gobiernas, tú no heredas cáncer. Que tú vas a gobernar sobre este mundo. Cuando tú tomas la medida, por eso que Jesús dice, yo vencí al mundo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una medida. El Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo tengo una persona. Mi medida es el Padre. Jesucristo, pero tú nunca te casaste. Jesucristo, tú nunca hiciste educación en casa. Jesucristo, tú nunca aprendiste una escuela formal. Jesucristo, tú nunca tuviste diez negocios. O sea, todo lo que el mundo aprueba y hoy día lo amo, Jesucristo no lo tuvo. Sin embargo, Él venció el mundo. ¿Por qué? Porque Él tenía una nueva medida, el Padre. Jesucristo vino a traer una nueva medida y Él vivió su vida con esa medida. Así que, si queremos ser cristianos poverosos, es hora que aprendamos a coger la nueva medida que se llama Jesús. Sí, nos ponemos de acuerdo con el diablo, sí, tienes razón. Y eso, y con la condenación de tanta gente, también tienes razón. Pues déjame decirte, yo tengo una medida que mi vejez no va a ser enferma. Porque tengo Cristo Jesús. No tengo que agostarme con escasez ni con miedo. Amén, amados. Es con esa nueva medida que yo oro por estos nietos. Y pongo mis manos. Esta mañana oraba por ellos, oraba por el papá, oraba por la mamá. Estamos, amados míos. Ese es el tema de hoy día. Se nos dio una nueva medida de medir. Enséñame a pensar, a orar, a ir a mi casa. Señor, hoy voy a mi casa y yo sé que hay una medida que es hoy escasa. Me estás esperando. Pero, Padre, ahora en Cristo Jesús. Tú estás en el trono. Y Cristo es mi justicia. Y ahora voy a entrar a esa casa donde me está esperando un infierno. Y voy a gobernar. Seamos honestos, sí o no, hermanos míos. Muchas casas no es un cielo. Y uno no quiere ni ir a su casa porque nos está esperando lo horrible. Aquí nos reunimos, cantamos, nos gozamos, pero no quiero volver. Porque ahí está la medida escasa. Es allí donde está la medida escasa. Donde se nos mide día y noche. Entonces déjeme decirte, hoy tú regresas a casa con una nueva medida. En Cristo Jesús. Esa medida dice, tú duermes sola. No, yo no estoy sola. Cristo es la nueva medida. ¿Tienes problemas con tu cuerpo en esto? No, lo siento. Cristo es mi nueva medida. No te acuestes con miedo. Porque esa es mi vida escasa. Los viejitos, de esta manera, tienen que hacer la vejez. No, esa no es la medida. Estamos, amados amigos, sumamente importante que tú y yo veamos que tenemos una nueva medida para nosotros. Déjeme decirte, la obra terminada no es una doctrina. No es una doctrina. Uy, déjame escribir la obra terminada y aprenderla al pastor Joel. No, no, no. Siento mucho. La obra terminada es una identidad. Es un espíritu. Porque en la obra terminada, ya tú no se dice hacer, sino ser. Se te dio una nueva identidad. Tú tienes que comenzar a pensar de ti como una nueva creación. Ya yo no soy esa mujer que se equivocó. Esa mujer que ustedes conocieron hace 20, 10 años, inclusive hace dos años. Tú no eres. En esa medida tú eres escasa. En esa medida tú eres escaso. Ah, yo no soy ese muchacho. No, no lo siento. Tú no eres ese jovencito más. Porque en la obra terminada, tú eres una nueva persona, hermano santo. Así que no es una doctrina, es un espíritu. Tú eres una nueva persona, hermano santo. Con una nueva identidad y una nueva medida. Tú no eres común. Tú siempre cargas a través de ti cielos abiertos, hermano santo. Y esa es la realidad de tu vida, hermano santo. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre estamos midiendo con la medida equivocada. El pasado, la escasez, el miedo, la condenación, el estrés, las enfermedades, las maldiciones, los años. Hermanos, siempre la medida de medir de todo el mundo. Reúnete con las personas y tú vas a ver, escucha, quédate callado y escucha la medida de hablar de ellos. Dicen, wow, los cristianos siempre, aunque son justos, siempre están midiendo con la medida antigua de medir. Déjame decirte, renueva tu mente. Cree que eres una nueva creación. Y ya tú no perteneces más a ese reino. Sino que tú gobiernas sobre toda tiniebla. No hay tiniebla que la gracia no gane. No ha habido, ni habrá en la historia, un problema que la gracia no sea más sobreabundante. Otra vez, hermano mío, no hay un problema que tú enfrentes que la gracia no tenga la solución. Así que es importante que tú y yo veamos quién eres tú, que tú vas a liberar esa medida de gracia. Es cierto, te equivocaste. Ahí está la medida equivocada. Es cierto que tus hijos están de esa manera. Amén. Pero la gracia es más grande. La gracia es más grande. Y ahora tú dices, no, yo, amén, me pongo de acuerdo con el diablo y con el mundo y con todo. Tienes razón. Pero ahora déjame decirte, este es mi secreto. Yo tengo una nueva medida de medir. Y ahora déjame remedir el caso. Déjame volverlo a medir. Porque en la medida vieja está chueco. Y va a quedar chueco. Pero ahora déjame, yo tengo una nueva vara. Aleluya. Yo he trabajado en construcción. He dejado de trabajar en construcción. Hace cinco semanas desde que abrimos la congregación. Hermanos míos. Y me llama gente y la tentación es... Para ir corriendo allí porque ahí se da el dinero. Y la presión. Dice, no. Hermanos míos. Porque en la nueva vara de medir, Él prometió que Él me bendice. Déjame decirte, yo estoy diciendo, no, Señor. Yo mido mi vejez. Yo mido mi vida. Yo mido el mes de mayo que se acabó. Yo mido el mes de junio que recién estamos con la nueva medida. Y en la nueva medida tú dices que no me apuesto con hambre. Vuelve a remedir tu vida. No dejes que te sigan midiendo con lo que te midieron. El pecado, la cultura, el país, tus padres, los abuelos, con tú mismo, todo. Esa es la medida antigua. No eres más así. Remide tu vida. O sea, está bien. Déjame, ¿sabes qué? Dame cinco minutos. Déjame remedir esta cosa porque me parece chueca. Y la hueva. Oye, pues salió bien. Aleluya. Porque con la medida nueva, todo termina en gloria. Todo cambia. Y terminas en victoria. Él se va a glorificar. Hermanos santos. Ya escuchamos el testimonio pasado de la semana pasada de nuestra hermana Jodalis. Qué tremendo. El diablo le quiso traer de todo y a terminar su vida horriblemente. Ella escogió la obra terminada. Remidió el caso. Y terminó en gloria. Ahora varios principales directores de escuela la estaban peleando. Ahora ella se da el lujo de escoger. ¿Me voy para acá o me voy para allá? Lo que el diablo quiso medir, tú lo remides. Amén. No te dejes medir por el miedo. No te dejes medir por la condenación. No te dejes medir por el mercado. Amén. Hoy es que estamos en el verano y en el verano no se venden las casas. Lo siento, no es verano para mí. Para mí es Sion. Y Sion sueña. Sion no llora. Es la nueva medida de medir de nuestra vida. Es tremendo. Ese es el tema de hoy día tan poderoso, hermanos santos. Gloria sea a su nombre, hermanos míos. Bendito sea su nombre. Ahora, esa medida rota ya cambió. Es un cambio radical. Donde hay gracia, no hay vara de medir. Es casa. Donde hay gracia, no hay. Por eso que tú ves a las iglesias murmurando, quejándose. ¿Por qué? Porque siempre tengo una vara de medir equivocada. Tú mides a los hermanos con la vara de gracia y va a haber poder. La gente va a ser generosa. La gente va a ser dadivosa. ¿Por qué la gente no da? Porque tiene una vara de miedo por dentro. Y van a dar y le sale un billete a 20. Te reprendo, diablo. Y le sale un billete a dólares. Este sí es. Seguimos con esa vara de escasez. Siempre con la escasez en la mente. ¿Por qué eso? Porque somos cristianos de 5 dólares, de 1 dólar. Tú tienes una nueva vara de medir, de generosidad. Por favor, seamos cristianos con la nueva medida, hermanos míos. No miramos de esa... Esa vara de medir ya fue rota. Donde hay gracia, no hay vara de medir del mundo. ¡Wow! Escríbelo otra vez, lo repito. Donde hay gracia, no hay vara de medir del mundo. El mundo dice, este niño tiene posibilidad de autismo. Amén. Déjame de remedir el caso. Yo te escucho tu profesionalidad. Ahora déjame yo remedir la situación. Estamos, amados míos. ¿Sabes cómo mide el mundo? El embarazo. El diablo odia el embarazo. Y la iglesia ha comido esa medida. Por eso es que nada más quieren un niño y medio. Nada más. O un niño y un perro. Nada más. Un niño y un gato, pero no más niños. ¿Por qué? Porque tienes la vara de medir del mundo. En tu mente, yo no puedo sostener, yo no lo puedo hacer, yo no... Es imposible hacerlo. Lo siento. En tu mente estás condenado. Te midieron. Y estamos callados y viniendo a la iglesia y cantamos. Pero con la vara de medir. Y no hay poder. Estamos, amados míos. Es hora de medir a la iglesia como Dios la mide. Hermanos míos. ¿Cómo debe ser una iglesia? Diez hombres de la verdad. En cuanto a la mujer, mujer de virtud. En cuanto al hombre, hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo con la verdad. Hermanos míos. Y seremos poderosos. Así que, entrar en la herencia de la cruz es recibir una nueva medida de libertad. ¡Wow! Entrar en la herencia de la cruz. Léete Romanos 4, te lo dejo de tarea. Y subraya la palabra, le fue contado. Logisamai. Es una medida de matemáticas. El libro de los romanos es un libro de matemáticas, de puro cálculos. Y Romanos 4 dice claramente, lo que Isamai le fue contado por justicia, hermano santo. Y fue heredero del mundo. Increíble. Heredero del mundo. Lo que la gente no puede heredar, la fe te da por herencia, hermanos santos. Otra vez, tú no puedes vivir en este mundo en esclavitud. Tu mente tiene que cambiar. Tú entras a la universidad ahora en agosto para gobernar, no para ser derrotado. Yo no entro a la universidad para ser un derrotado, un don nadie más. Lo siento mucho. Voy a comprar una casa para gobernar. Voy a abrir una iglesia para gobernar. Estamos claros en eso, hermanos míos. El joven entra a la universidad para gobernar. ¿Por qué? Porque la fe te da esa nueva medida. Aleluya. Cuando nuestra hermana Norma abrió su librería, hermanos míos, fuimos allá a orar y es de tremendo éxito, de tremenda bendición. Es un centro de restauración. Hasta restaura Biblias. Mira esa vila nueva. Propaganda aparte. Mira. Una Biblia que parecía un papiro. Y mira. 30 años y parece que recién salió del horno. Muy usada. Mire. Qué tremendo, ¿no? No más para de medir descasez. Lo siento mucho. Mi noviazgo no es para fracasar. Hermanos míos. Yo recuerdo yo tenía un pastor de joven que me dio un consejo. Joven, el noviazgo para darse besito y encontrar una mujer que te haga completo. Y yo, amén. Yo encontré una mujer que me hizo completo. Lo primero que me cambió fue la manera de vestir. No me gusta como tú vistes. Tampoco me gusta tu carro feo ese que tienes. Me lo cambió enseguida. Tuve que, ni sé qué pasó con ese carro. Hermanos míos. ¿Por qué? Porque uno encuentra una mujer para poder ser poderosa. ¿No dice la Escritura que el que haya esposa haya la bendición de Dios? Haya el bien de Dios. ¡De Dios! Ponte esa verdad por dentro y Dios te trae una mujer de Dios que es una mujer. Jóvenes que se van a recién a formar. Ponga. El que haya esposa haya el bien. Señor, yo tengo la medida de Cristo. Yo quiero tu bien. Y esa esposa viene como mantequilla, hermanos míos. ¡Qué tremenda bendición! Hermanos míos. Entonces, esa es la medida que tú y yo te... Ahora, Dios nos dio una nueva medida. No hay ninguna condenación a los que están en Cristo. No los que oran, no los que ayunan, no los que hacen esto. No, no. Es en una persona. Es importante orar y ayunar después de la persona. Hermanos míos. Pero tú estás en la persona. La medida es estar en la persona. Por eso que el Cristo dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Significa, mis deleites, mi disfrutar, mi realización, mi satisfacción, mi todo es el Padre. Y por eso que Él vencía. Yo vencía el mundo. Y lo mismo tú eres un vencedora y un vencedor del mundo. Tú vences en tu hogar, en tu matrimonio, en todo lo que vengan sobre tu vida. Tu vejez no es una vejez con hormonas chuecas, tomando pastillas. Lo siento mucho. Esa no es tu vejez. Esa es la medida del mundo. Y no condenamos a los que lo hagan. Pero tampoco aceptamos esa medida escasa. Lo siento mucho. Vete tú con tu medida para otro lugar porque aquí somos completos. Temo la medida de Jesucristo en Cristo Jesús. Qué tremendo otra vez, hermanos míos. Ahora, el apóstol Pablo nos dice la libertad que él tenía. Dice, en Filipenses capítulo 3, dice, cuántas cosas para mí eran ganancias. Filipenses 3, 7, 8 y 9. Cuántas cosas para mí eran, perdón la caguera, la ganancia, hermanos míos. Y ciertamente yo estimo todas esas medidas por basura. Sin embargo, es lo que hoy día atesoramos. Son las medidas. Las medidas hoy día han cambiado de las mismas medidas de valor. Hoy atesoramos esas grandes medidas. Los logros, los colores, el estrato social. Esto, oh, esas medidas no tienes poder. En manos míos. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuántas cosas para mí eran ganancias. Las tengo por basura. Y la palabra en griego es mucho más fuerte. Estiércol. En manos míos. Y dice, este, y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Tiene que ver un desechar de esas medidas. Se lo siento mucho. Ya no son esas medidas para mí. Voy a estudiar, pero no es mi medida. Voy a comprar casa, voy a hacer todas esas cosas, pero no es mi medida. Mi medida es una nueva persona. Se llama Jesucristo. Y él tiene cuidado de mi niñez, mi juventud, mi vida. Toda mi vida está completa en él, hermano santo. No me falta nada. Tú ves a los cristianos soñando con la lotería. Estás cogido, estás medido. Y en esa medida siempre estarás enfermo. Si Cristo no es tu medida, déjame decirte, siempre estarás enfermo. Porque en la condenación viene el miedo, en el miedo viene el estrés. Escribe esto. La condenación aplica a mi espíritu. El miedo aplica a mi alma. El estrés aplica a mi cuerpo. ¡Wow! Otra vez, lo repito, hermanos míos. La condenación afecta a mi espíritu. El miedo afecta a mi alma. Y el estrés afecta a mi cuerpo. Y los tres están en desbalance. Estás en desequilibrio. Cuando tú estás en desequilibrio, prepárate problemas hormonales. Prepárate problemas de esto. ¿Qué es la enfermedad? Desequilibrio. Y queremos equilibrar con pastillas lo que son las medidas de Dios nos equilibra. Entonces, ¿qué sucede? Porque como estoy desequilibrado, desbalanceado, no puede haber gloria. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos míos! Pero llega Jesucristo y te da una nueva medida. En tu espíritu, justicia. ¡Wow! En tu alma, paz. Y en tu cuerpo, gozo. Y ya tienes el cuerpo ya equilibrado de nuevo. Otra vez, en tu espíritu, la justicia. En tu alma, paz. Y en tu cuerpo, hay una alegría. Hay un vigor. Hay un deseo. Tú quieres conquistar. Algo te pasa, te vuelves como un león. Comienzas a rugir. Quizás hoy comienzas a... ¡Miau! Hermano mío. Pero el otro año, ruges, hermano santo. Muéstrame a un joven que tú le enseñas este nivel de justicia y tú lo vas a ver, se vuelve un león, un conquistador. Muéstrame a una señorita que ha aprendido y comienza a conquistar. Muéstrame a una joven. Muéstrame a un joven. Hermano mío, te lo estoy apuntando. Este pequeño rebaño, en cinco semanas, ya está rugiendo. ¿Por qué? Porque le están mostrando en el espíritu, justicia. En el alma, paz. Y en el cuerpo, gozo. ¿Dónde está eso, hermano juez? Muéstrame por la verdad. Salmo 16. Ese es el balance correcto. Y cuando tú tienes el balance correcto, fluye la gloria, el peso del bien de Dios. Muéstrame tu gloria, dijo Moisés. Dice, yo pasaré todo mi bien. Yo pasaré toda mi presencia. Yo pasaré toda mi bondad. Así que comienza a equilibrar tu espíritu con justicia. Equilibrar tu alma con la paz. Y comienza a adorar a Dios con tu cuerpo. Y vas a ver, prum, llega gloria. Y algo comienza, ¡miau! Como mi nino comienzas. Pero terminas como león. Tremendo, hermanos míos. Hoy Giovanni te dice, ¿quién inventó el nombre de los gatos morrongo? ¿Alguna película antigua en blanco y negro inventó ese nombre? Porque toda Latinoamérica el nombre de morrongo es bien... ¿Quién habrá inventado ese nombre? Porque en Perú están los gatos morrongo. Yo, allá en Colombia tuvimos gatos morrongo. Por todas partes. Es una medida. Hermanos míos, déjame decirte, tú como león vas a salir. Porque el cordero te dio un león. Qué tremenda realidad del balance que tenemos que tener en nuestro espíritu. Muéstrame una doncella en justicia y vas a ver un matrimonio en paz. No importa el estado de tiniebla que esté en tu casa. Tú tienes que salir con la convicción, hoy voy a reinar en mi casa. ¿Cómo tú reinas? No peleando con ese esposo, no peleando. Tú comienzas a tener la nueva medida de justicia en tu corazón. ¿Cómo tú gobiernas en tu casa? ¿Cómo tú gobiernas en tu vida? Comienza a tomar la medida de justicia dentro de tu corazón. Yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo no me equivoqué. Me equivoqué en el mundo, está bien. En el cristianismo me robaron. Está bien, hermanos míos. Pero en Cristo Jesús yo tengo una nueva medida. Y hoy puedo orar y decirle a él, papá lindo. Papá bello, hermanos santos. Hoy puedo orarle a él y tener total lo guisamai. Soy heredera del mundo. Otra vez, léete Romanos 4 de tapa a tapa. Y cuando encuentras la palabra contado por justicia, aleluya, hermanos santos. Y luego mira la promesa. Porque no por las obras eres heredero y permanece firme la promesa, sino por la fe. La promesa permanece firme por la fe. Y cuando tú eres por la fe, dices, yo soy justa. Yo soy justo. Y tú comienzas a gobernar sobre la criatura, sobre el hijo, la finanza. Lo que venga, tú vas a gobernar. Hermanos míos. Ahora, si tú no tienes esa medida, vas a tener otra medida y es una medida escasa. Te vas a acostar, me falta algo. Siempre vas a terminar que me falta algo. Es increíble. Yo ganaba, digamos, 5 mil dólares, tremendamente, venía casi. ¿Por qué no estoy contento? Ah, estoy midiendo con miedo. Cada vez que tú mides con miedo, siempre hay. Llega el final del mes, estoy estresado. ¿Cómo? Tú estás funcionando, eres cristiano, vas al cielo, pero estás con la medida equivocada. Tal día es el peor día del mes. No lo siento mucho. En tu espíritu, condenación. En tu alma, en miedo. Y en el cuerpo, estresado. Ese es el cristianismo común hoy día. ¿Por qué? Porque no han conocido la nueva medida. Que no hay condenación a lo que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la ley es una ley del espíritu de vida. Me ha librado la ley del pecado y la muerte. Son dos leyes. Solo una ley invalida otra ley. Yo una vez tomé un avión desde Bogotá, Barranquilla. Era un avión de carga. Mi mamá no tenía mucho dinero. Y mi papi tampoco. Así que yo tuve que coger un avión de carga para regresar después que estaba en la universidad estudiando en Bogotá. Y me meto en ese avión de carga. Y era de polizonte. O sea, tú le pagas al piloto. Él no tenía que hacer esas cosas. Pero tú le pagas 100 pesos, qué sé yo lo que en ese entonces pagué. Y te deja meter de carga. Avión de carga no hay ni azafata allá adentro, hermanos míos. No hay ni sillas. Y no está ni insulado el avión por dentro. Pero es aluminio, pero tú no lo puedes tocar. Se te pega. Eso es frío. Se te pega y después no puede arrancar la mano. Dice, no toque el aluminio, me decía él. Y agárrese con esas cuerdas. Así que yo estaba sentado en una caja de carga, amarrado acá y amarrado acá. Imagínese, amarrado de adentro con esa comodidad. Eso era mi cinturón. Y da la casualidad que el bendito avión se le dañan las turbinas para llegar a Barranquilla. No le salen las llantas. Se le apaga y ese avión viene de pique. De pique. Tú veías al mismo piloto gritando, el mismo piloto y copiloto gritando. Y podía escucharme a mi hija, ya está peor todavía. Si aquellos estaban gritando, ¿cómo estaría yo? Hermanos míos. ¡Qué tremendo, hermano santo! Y ese avión aterriza de barriga. Oiga, eso fue horrible. ¿Usted cree que una turbulencia es fuerte? Déjame decirte, cuando un avión se cae, Dios me permitió eso. Una ley, es por encima de otra ley. La ley de la gravedad siempre está. La ley de la medida escasa siempre está. La ley de la condenación siempre está. La ley del miedo siempre está. La ley de la muerte siempre está. Tú tienes que tener la otra ley, la ley de la turbina. Y no se apague. Porque si tú tienes la ley de la turbina prendido, tú vas bien. Y viajas y disfrutas las vacaciones. Y no gritas. Pero Cristo, en Cristo, se te dio una ley. Se llama la ley de la vida, del espíritu. La ley del espíritu de vida nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Cuando tú estás en Cristo, tú tienes una nueva medida de medir. Y asegúrate que no se apague la turbina. Porque si apaga la turbina, la otra ley está allí. Todos los días, soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy heredera del mundo. Soy heredero del mundo. Pero nunca apagues la turbina. Porque te caes de cabeza. Amén, amados míos. Wow, yo creo que ya debemos terminar la predica. Caliente la sopa. Porque ese es el mensaje de hoy día. Es tremendo. Recién voy por la página 2. Hermanos míos, esto es una libertad tremenda. El capítulo de Romanos 8 es el capítulo de la victoria. Donde se nos dio cómo heredar el mundo. Dice que Abraham rehusó mirar a su esposa. Yo no sé cómo usted rehúsa ver a su esposa. No te veo, 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 no te veo. ¡Aleluya! Creyendo, ¿por qué? Porque se la ve en el espíritu de muerte. Y no porque ella era amada, pues sino porque ella era estéril. ¿Te hago cuenta? Y la otra cosa, no me veo tampoco a mí mismo. No tan solo no tenía que ver a la esposa. No tenía que verse a sí mismo. Porque Abraham se veía a sí mismo. Estoy viejo, estoy viejo, estoy viejo. Estoy acabado, estoy acabado, estoy acabado. Y eso es lo que la gente dice. Ya estoy viejo. Tú no ves a la gente sentada orando. Estoy viejo, estoy viejo. Se están viendo. Tengo 80 años, tengo 80 años. Tengo problemas, tengo problemas, tengo problemas. Esa es la medida continua. Abraham rehusó mirarse a sí mismo. Creyendo que era fiel el que lo había prometido, hermano santo. Él lo prometió, Él lo prometió y yo soy heredero del mundo. No tengo que esperar llegar al cielo para que eso se cumpla. Es ahora mismo. Rehusa mirar a ese esposo. Rehusa mirar esa condición. Rehusa mirar a esa cultura. Rehusa. No lo mires. Comienza a mirar la promesa. Los ojos físicos cerrados. Los ojos espirituales abiertos. Soy justicia de Dios. Soy justicia de Dios. Y ese esposo duro, cámbialo, bendito Padre. Transformalo. Arrastralo. Tráelo por los pelos. Lo que tú hiciste con Saulo de Tartos, ahí está un Saulo. ¿Estás creyendo, hermanos míos? Yo te voy a enseñar una palabra y escríbela, por favor. Nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Busca la palabra, el Padre no lo trae. Es la palabra griega, jarpazo. ¿Sabes qué es jarpazo? Lo agarran por los pelos y lo atraen arrastrado. Jarpazo es violentamente. Hermanos míos. Tiene que haber una violencia en arrancar a ese esposo duro. Bendito Padre, arranca a mi hijo, sea lo que sea, pero arráncalo, tráelo por los pelos. Jarpazo. Yo no sé, me lo muestran a palabra y así es que yo voy a orar, hermanos santos. Qué tremenda libertad. Yo vi a ese hermano orando por este jarpazo. Y Dios trae a lo bendito Padre. Amén, hermanos míos. Es hora que la iglesia tome la nueva medida de medir, hermanos santos. Y tú vas a ver la transformación de ese esposo, la transformación de esa finanza, la transformación de tu salud. No aceptes un matrimonio mediocre. Lo siento mucho. No, esa no es la medida tuya. Señor, la medida tuya es que yo y mi casa te serviremos. ¿No dice la Escritura eso? ¿Creen en el Señor Jesucristo que se la salvo tú y tu casa? ¡Actívalo! Esa es la medida tuya de gobernar. Quiero ver a mi marido aquí sentado y postrado a tus pies. Sirviendo. Haz de mi esposo un hombre de verdad y no un hombre de la reina del sur. Amén, hermanos míos. Amén, hermanos míos. Sino del rey del este. Amén, hermanos míos. Porque Cristo vino del este. Amén, amados míos. En el nombre de Cristo Jesús. Estamos, amados míos. No aceptes otras medidas para tu familia. Que la medida rehúsa que tu matrimonio, rehúsa que tu vientre, rehúsa esas medidas falsas que te están dando, hermanos santos. Pero aconseja a los cristianos hoy día hacer la verdad. Les ofende porque rehúsan, no aman la verdad. Hermanos míos. Y eso es lo que falta en los púlpitos hoy día. Predicar la verdad para que tú veas cómo se cambia tanta tontería. Mi lucha de valía, de significancia, que conduce siempre a vanidad y cárcel interna, ha terminado. Ha terminado, hermanos míos. Ya las escalas de medir del hombre no tienen aplicación. Ya morí a ese sistema y estimo por basura todas esas medidas. Yo quiero la única medida que me da poder. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero la única medida que me da poder. Déjame decirte, si yo tengo la medida de justicia y tú tienes la medida de escasa, ¿puede fluir poder? No puede, lo siento mucho. Dos que se pongan de acuerdo en mi nombre, en mi obra terminada. Ese es el problema. Yo creo justicia y tú crees otras cosas. Aunque oremos diez años, no fluye poder. Hermanos míos. Qué tremendo. Ahora soy libre porque se me ha dado por la fe una medida perfecta, eterna, incorruptible, la medida de Jesús. Qué tremendo, hermanos míos. Por lo tanto, cuando tú te vas a casar, tú no te puedes casar con miedo. Tú te casas, mi matrimonio es de bendición. Mi esposa es poderosa. ¿Quieres ver tu hogar? Lee Salmo 112. Vean tu lado el hombre que teme a Jehová, es decir, el hombre que anda en la verdad. Dice, su esposa como olivo verde, y sus hijos como olivo verde en su casa, y su esposa como vid en su mesa. Así será bendito el hombre que teme a Jehová. El hombre de la verdad mide con justicia su familia, su futuro, su presente. Por eso es que vemos tantas iglesias llenas de morigotes. Hombres religiosos que no tienen el estándar de la verdad. Y luego quieren ser tratados como un líder. Un montón de payasos, hermanos santos. Por eso es que es importante que tú y yo veamos esa nueva medida. Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú eres heredero del mundo. Aleluya, que tremendo, hermanos. Así que, la raíz más profunda de todos nuestros problemas es esa medida antigua. Todo problema tiene esa medida antigua en tu espíritu. Que siempre estás condenado. Siempre estás escaso. Y que no importa lo que haga, Dios no te aprueba. Pues déjame decirte, en Cristo se borró esa cuenta. Y tú tienes una nueva medida maravillosa. Dice 1 Juan 3.8, que Cristo vino a romper esa medida. 1 Juan 3.8, dice claramente, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, ya están desechados. Aleluya. Señor, aquí está mi corazón. Toda medida escasa, deshácela. Toda medida en mi boca, en mi pensamiento, deshácela. Que no se conforme la medida completa en Cristo. Cristo vino a deshacer esa medida. Otra vez, 1 Juan 3.8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, deshacer es quitar las obras del diablo. Y esa obra del diablo de condenación, allá adentro, sentado, en mi corazón, dice, no puedes. Estás corto. Tu casa va a ser un infierno. Tinieblas. Dice, no, no, esa no es la medida nuestra. Amén, amados míos, aleluya. Vamos a ver otro pasaje, hermano santo. Hebreos 2.14, para que tú veas cómo Cristo vino a liberarnos. Es un imperio. Literalmente es un imperio. Y tú ves los cristianos el domingo cantando canciones bonitas, preciosas, gloria a Dios. Pero regresan a casa con la medida de escasez. Si tú aceptas todas esas enfermedades del mundo, tú estás en esa, bajo el imperio del diablo. Pero yo te tengo buenas noticias, Él vino a romper ese imperio. Él te trasladó y ri, hebreo, te pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esta semana avancé 10 pies más de proyecto que estoy, son 200 pies de tubería. Ya llevo 130 pies. Imagínese. Ya metido por abajo. Y bien puesto. Tremendo, hermanos míos. Y estoy trabajando y yo le digo al Señor, yo tengo la edad de lo justo. Mi cuerpo está en el equilibrio, bendito Padre. Mi espíritu justicia, mi alma paz y mi cuerpo como un roble. Tú tienes que tomar la medida de justicia. Y tú vas a ver que ese cuerpo te obedece, esas hormonas. Ok, me estoy balanceando correctamente. Estoy funcionando como el Señor me diseñó. Estamos, amados. Es un imperio. Mira, Hebreo 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así también Él participó de lo mismo. Escúchame. Él participó de tu carne para que tú participes de su naturaleza. ¡Wow! Otra vez. Él participó de tu cuerpo, de tu naturaleza, para que tú participes de la suya. Así que tú no tienes que participar más de carne y sangre. Tú tienes que participar de la naturaleza de Jesús. Ahora, ¿para qué Él participó de mi vida? Ahora, escúchame. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Una vez leí un libro que decía en inglés, muerte a la muerte por la muerte. Ese es el título del libro. Y era básicamente este versículo. Léelo para que tú veas que es pura muerte aquí. Con su muerte, destruyó, mató al imperio de la muerte. Con su muerte, le dio muerte a la muerte. ¡Wow! Cristo en su muerte, mató a la muerte. Es lo que está diciendo aquí. Hermanos míos. Así que tú y yo tenemos ahora, somos libres de ese imperio. No tenemos que participar más de... Es un imperio. Un imperio es que gobierna siempre. Digamos, en Venezuela hay un imperio. Y la gente quiere ser libre, la gente sufriendo, los niños padeciendo. Hambre, escasez, no hay medicina, no hay eletricidad, no hay agua, la gente huyendo. Es horrible. Es un imperio. Y aunque huyan de ese régimen, los arrastra las consecuencias, el dolor, las lágrimas, las añoranzas, todo eso porque es un imperio. Bueno, Cuba es un imperio. Roma era un imperio. Pues déjame decirte, hay otros imperios que no nos damos cuenta. Colombia es un imperio. Hay otros imperios que no nos damos tan cuenta, hermanos míos. Es horrible. Y ya tú no perteneces más a ese imperio. Con todo respeto, ¿sabías tú que a la isla del encanto le falta mucho encanto? No hay dinero para los maestros. Están en bancarrota para pagar el salario de los maestros. Qué horrible, ¿cierto, hermanos míos? Eso es un imperio. Y ya tú fuiste libre de ese imperio. Tú no tienes que hablar de esa manera, medir de esa manera. Otra vez, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a la muerte. Servidumbre. Ahora, yo te quiero mostrar algo, hermanos míos. Cristo no redimió a todo el mundo entero. Aquí dice que redimió solamente a quién. Lea el verso 16. Y usted me va a contestar. ¿A quién fue que redimió Jesús? A la descendencia de Abraham. A los de la fe. Él redimió exclusivamente a la descendencia de Abraham. Y tú y yo, por la fe, somos hijos de Abraham. Por lo tanto, ya no perteneces a ese servidumbre. Ya no perteneces a ese imperio de la muerte. Porque cada día tú levantas tus turbinas encendidas. Yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Y Señor, tú me has mandado a gobernar en esta casa. En mi hogar, en mi familia. Y comienzas a gobernar allí. Y ahí Dios te manda a gobernar en otros lugares más. Todos los días enciende la turbina. Yo soy justicia de Dios. Yo tengo una nueva medida de medir, hermanos míos. Así que, vamos a ver, el diablo es padre de mentiras. Y nos mete tanto cocó. Hermanos míos. Y lo que más usa son los medios de comunicación. San Facebook, el apóstol San Facebook y San Twitter están. Son los doce apóstoles de él. Que tremendo, hermanos míos. Enseñándonos tantas basuras. Tantas mentiras. Y el cristianismo comiendo, 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 comiendo. Entonces, vamos a ver al padre de mentiras. En Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 43. Jesús dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podres escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y dice claramente, y lo deseo de vuestro padre es que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Estamos a manos míos. Entonces, el diablo siempre va a darnos mentiras a través de la media y a través de mil cosas, hermanos santos. No se han vacunado, hermanos santos. Ya salió la vacuna del cáncer. ¿Qué les pasa? ¿Tienen que ir corriendo? Es tremendo, hermanos santos. ¿Cuántas cosas salen? Y una vez que sale, ya el cristiano dice, amén. Y no pregunta ni una jota. Porque es padre de mentiras. Y aceptamos todas esas cuestiones que el diablo nos tira a manos santos. Job tenía miedo. Y por eso el enemigo estaba allá al lado. Donde haya miedo, está el destructor. Job capítulo 1, verso 5. Job tenía miedo. Y hacía cosas evangélicas. Con el miedo hacía holocausto. Tenía miedo que sus hijos hayan pecado contra Dios. Y sin embargo, hacía cosas de holocausto para Dios. Tú puedes hacer cosas cristianas con el miedo. Y el diablo va a estar al lado, al lado. Tú puedes dar los diezmos hasta con miedo. Puedes tomar la cena del Señor, inclusive, hasta con miedo. Puedes orar y ayunar hasta con miedo. Y donde quiera que haya miedo, ahí está el imperio. Lo siento, tú no puedes vivir en ese imperio. Tú fuiste librado de ese imperio. Y tú tienes que activar ese nuevo gobierno porque tú estás en Cristo. Que es el gobierno de la paz. La primera palabra del Cristo recitado es shalom. Y significa shilén yo pagué. Tú disfruta. Porque yo pagué. Mi sobrina se graduó hace un par de semanas con honores y todo. Fuimos al restaurante. Todos sentados a esa mesa grandetota. Habíamos como cuarenta personas, qué sé yo, celebrando esa cena con mi sobrina, con su novio. La comida rica, pero pasamos de lo más hermoso. Y estando en la comida, con mi mami bella ya sentado al frente y Jackie al frente mío y comimos rico. Luego dice mi cuñado, socio, yo voy a pagar por usted y su esposa. De hecho, voy a pagar por la mami y por Jackie dijo también. Disfrutemos entonces. Shilén significa yo pago. Shalom significa yo recibo. Y shalomón significa yo soy el hombre de paz. Los tres la misma raíz. Si tú no tienes esa medida, no conoces el evangelio. Y por eso es que no fluye el poder. Y puedes ir a una iglesia y cantar, inclusive, ¿cómo, Job, cantar diez conciertos? ¿Son malos conciertos? No. Siempre y cuando tú lo hagas en miedo, siempre el enemigo va a estar. Hace poco hubo un súper concierto por un señor que yo respeto, yo no lo conozco, no puedo decir nada a ese señor. No soy digno de tomarse ni su nombre en mi boca, pero toda cosa que se haga en miedo, el imperio está gobernando. Yo creo que la canción tan linda que hoy cantamos hoy día, me encantó en tus fuerzas, en tus promesas. Tú estás sentado en el trono. ¡Aleluya! Hermanos míos. Y no hay más grande, no hay gigante, no hay nada, hermanos santos. Esa es la nueva medida que tú y yo tenemos en la justicia del Señor. Tremendo. Vamos a guardar esta hoja para el final porque es muy importante. Vamos a guardar tu nombre. Tremendo esto. Vamos a ver Efesios 2 para que tú veas cómo opera ese, ya hemos visto, característica de este maligno. Es un imperio de miedo, un imperio de mentiras, de condenación. En Efesios 2, verso 2. Efesios 2, verso 2, hermanos míos. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la posta está del aire. Subraya la palabra el rey de la miria, hermanos míos. Así es que opera el enemigo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu, recuerda. Está operando en la mentira, operando, condicionando a los niños. Y hoy día es una pandemia de droga en los niños. ¿Tú sabes que es normal, normal que el niño decida su sexo? Niños decidiendo ser niñas. Ya no es en adulto, entre niños. Hermanos santos. Es horrendo lo que está pasando. Vete a Estados Unidos, perdón, a Canadá para que tú veas. Todo papá que diga, o todo doctor que diga que nació niño, va a la cárcel. Ningún doctor en Canadá puede decir que el niño nació niño. Ni la niña nació niña. Nacen asexuales. Por ley del Estado. Ni el papá puede decir que nació niña ni niño. Es tremendo. Entonces, ¿cuándo se define el sexo? Cuando él lo escoja, cuando crezca. Eso no va a suceder, ya está pasando. Ahorita mismo es una ley. Y eso no fue aprobado ayer, lleva años. Y por eso que es una, es una, una Jerusalén de homosexuales y lesbianas. Tú vas a, yo que viajé tanto a predicar. Yo me quedaba asombrado. Creo que está aquí en Canadá. Toronto, todos esos lugares tan horrendos. Es triste lo que está pasando allí, hermanos míos. Así que, la corriente que ahora opera en este mundo, conforme el príncipe apóstol del aire. Entre los cuales están, verso 3, nosotros todos vivimos en otro tiempo. ¿En los deseos de qué? De nuestra carne. Y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cada quien hace su voluntad. Y venimos al Evangelio, cada quien hace su voluntad. No, hay un estándar, hay una verdad, hay un solo filtro. Estamos, amados míos. Por eso se llama verdad viviente. Porque Él es una verdad. Solo Él tiene la verdad. Y por eso que el Espíritu Santo se llama el Espíritu, no de cuchicuchi. El Espíritu de la verdad. Que nos redergulla la verdad. Amén, amados míos. Y otra vez, agrego el versículo que hemos estado meditando hace días. Dice, nosotros estamos en el verdadero. Y el mundo entero está bajo el maligno. Así que tú tienes una nueva medida. No hay condenación. Y esa medida, el diablo usa la ley para condenarte. No oraste lo suficiente. Tú no te sometiste a tu mamá. Tú no pediste el permiso del pastor. Tú no, ¿por qué dejaste caer ese negocio? Siempre estamos condenados. Te casaste mal. O no te casaste y estuviste embarazada. Mil cosas. Siempre las medidas. En esa medida, si tú te quedas allí, fracasas. Abre tus alas. La nueva turbina. Y es en Cristo Jesús. No te quedes en ti, por favor. No le escuches sus condenaciones. Porque va a venir incansablemente a condenarte. Incansablemente a condenarte, hermano santo. Aleluya, hermano santo. Bendito sea. Así que el primer nombre de Satanás, si es ladrón, pero su primer nombre es acusador. Y tú sabes, a lo que han estudiado ley, un acusador es un fiscal de la ley. Un acusador es un fiscal de la ley. Literalmente. Así que quiere decir que va a usar algo bueno. La ley es buena, santa, justa. Cualquiera iglesia que el pastor diga la ley es mala, corre por tu vida. Porque allí hay una medida de destrucción. Todo pastor que odie la ley de Dios, corre, corre. Sí, soy salvo por la fe, pero yo no he desecho la ley. Con la fe afirmo la ley. Porque la ley se reúne en una sola sentencia, en el amar. Y tú y yo amamos los diez mandamientos. Amamos todos los mandamientos, como David decía, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo tus mandamientos. Corro cuando aprendo sus mandamientos, dice el salmista. Entonces, con la gracia amamos los mandamientos. Dice, el Padre me ama porque yo guardo sus mandamientos. Estamos, amados míos. Pero el diablo usa la ley contra nosotros. Algo tan santo, tan divino, se aprovecha de la ocasión por el causa del pecado y usa la ley para condenarnos. La ley dice honra a Padre y Madre, pero Joel, tú no has honrado a Padre y Madre. La ley dice, no te casas en yugo desigual, pero tú te casaste en yugo desigual. Tú no buscaste consejos y te casaste mal. No buscaste dirección y te casaste mal. Y siempre, y siempre, incansablemente va a estar allí día y noche, borbandeándote. Ela, 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 el acusador. Y cuando uno le escucha, primero, condenación en el espíritu. Segundo, miedo en el alma. Y tercero, estrés en el cuerpo. Ese desbalance ya estás listo. Y por algún lugar revienta el asunto. Por algún lugar revienta. Cáncer aquí y allá es tremendo. Se deshace todo, hermanos míos. Así que, no has hecho. Él nunca habla lo bueno de ti. Nunca. Nunca habla lo bueno de ti. Siempre se va a concentrar en lo que te faltó. ¿Por qué crees que la gente siempre está dispuesta a olvidarte de las cosas buenas y siempre recordarte de lo malo? Ahí está la medida de condenación continuamente que siempre hemos tenido. El acusador usa la ley incansablemente hasta que te sientas condenado. Hemos bebido tanta condenación que fluye la condenación en nosotros. Hemos estado tan acostumbrados en escasez. Tanto y tanto y tanto que no tenemos otra manera de pensar, de vivir, hermanos míos. El acusador es el fiscal de la ley y viene directo a ti y te dice, ¿por qué dejaste caer tu negocio? Y cuando lo abres, ¿por qué no abres más negocio? Y si tienes, ¿por qué tienes tanto negocio? Es decir, nunca estás bien. Lees tres capítulos y ¿por qué no leíste este otro? O sea, siempre está condenándote, nunca está satisfecho. Él te acusa y te acusa hasta que te sientas condenado. En la condenación se debilita la fe y se debilita la confianza. Amén, amados míos. Se debilita. El diablo no tiene otra arma. Él no te puede matar. No te puede destruir. No puede hacer nada sino acusarte, condenarte. Si te mantienen en el terreno de la condenación, derrotado estás. Otra vez, si te mantienen en el terreno de la condenación, ahí la perdiste. Ahora, ¿cuál es el único lugar donde no hay condenación? El único. Es en Cristo Jesús. En la justicia perfecta de Cristo. ¿Sabes qué hizo Jesús? Todas, todas tus faltas. Las cogió, le puso sangre, la dobló y la clavó en la cruz. Él cogió el acta que era contrario a contra ti. Le puso su sangre, la dobló en dos, doble espagado, dice. Y la pone en la cruz. Eso fue lo que él hizo. Por lo tanto, no hay condenación. Shilén, yo he pagado. ¡Wow! ¡Qué verbo tan importante! Es un verbo que lo único que tú dices, shalom. Tú haces el pago, yo recibo disfruto. Y tanto lo disfruto que mi nombre ya no es shalom, sino salomón. Shalomó, el que disfruta el shalom. ¡Wow! Y tú vas a recibir, a recibir el pago de otro. Eso por eso es que no hay condenación, hermanos míos. No hay condenación. El único lugar, Colosenses 2.14, anótalo por favor. Colosenses 2.14, que versículo sumamente importante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2.14, hermanos míos. Y despojando a los principales y a las potestades, los exibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! No hay condenación contra ti. Repítelo conmigo. No hay condenación. Él quitó el acta, anulándola, la clavó en la cruz. ¡Chinén! ¡He pagado! ¡Y yo recibo! ¡Yo disfruto! ¡Amén! ¡Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? ¿Y ese es el evangelio? ¡Jaleluya! Y tú le vas a decir, Señor, allá afuera hay alguien que está endeudado. ¡Llévamelo para mostrarle que fue pagado! ¡Llévame, Padre! Allá afuera hay gente sufriendo con las hormonas. Allá afuera hay gente sufriendo con los hijos. Allá afuera hay gente cargando un muerto a ese esposo. ¡Mueros míos! ¡Ayúdame, bendítame! Para que yo sea un instrumento de salvación. ¡Amén! Y la cuenta está paga. Y la cuenta... En una ocasión había una señora muriéndose. Y llegó un pariente, si estaba ya compadecido. Sufrió toda su vida. Ella trabajó para una persona rica. Pero esa persona rica se murió. Y entonces ella se quedó sin empleo. Y comenzó a sufrir y a sufrir y a sufrir. Bueno, este pariente se le acercó para venderle sus últimos suspiros. Y entonces, y le dijo, ¿y qué es este cuadro aquí tan bonito? No, ese es mi antiguo jefe que me dio ese cuadro y era tan bonito. Pero como yo no sé leer, yo lo enmarqué. Y era tan bonito, confirma, tan bonita. Y yo lo enmarqué, pero yo no sé qué dice. Y era el testamento. Donde el antiguo jefe le dejaba todo su estate. Lagos, mansiones, empresas, ganados, terreno, todo. Y ella murió en escasez. En miseria. Teniendo el acta que la declaraba heredera. Y el cristiano, por no saber leer el lenguaje de justicia, no entiende el acta. Y lo tiene bonito allí. Enmarcado. Por no saber leer justicia. Pero Dios nos está enseñando a leer el lenguaje de la justicia. Y dice, no hay, no hay condenación. Tenemos un acta nueva. Aleluya. Quitándola, anulándola. Aleluya. Es el único lugar de esa realidad, hermanos míos. Vamos a orar. Ahora, el tema se extiende más. Vamos a continuar la tercera charla. ¿Qué le parece? ¿Ven? Hoy nada más llegamos a la página número 5. Así que no tengo ni que hacer predica la otra semana. Aleluya, hermanos míos. Qué tremenda. Padre, te adoramos. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Porque no hay medida escasa. No hay condenación. Porque tú nos estás enseñando. El único lugar donde estamos libres de esa medida se llama Jesucristo. Jesucristo es la nueva medida de medir para nosotros. Por eso te adoramos. Por eso te bendecimos. Y por eso te glorificamos. Porque estamos en el justo. Y hoy abrimos nuestras alas de la fe, bendito Padre, y podemos volar y volar y nunca se nos va a acabar la gasolina. Nunca se nos van a dañar las turbinas. Nunca caeremos de barriga este avión, bendito Padre. No tenemos que estar en esa medida. La ley del pecado y la muerte no tiene efecto en nosotros mientras estemos en la medida de Cristo, bendito Padre. No tenemos que operar en condenación. No tenemos que operar en miedo. Y no tenemos que operar en estrés. Se nos ha dado un nivel de gloria. Estamos balanceado. Justicia en mi espíritu. Paz en mi alma. Y gloria, poder, gozo en mi cuerpo, bendito Padre. Ese es el nivel que tú nos has dado y está en Cristo. Y hoy lo creemos. Cristo es mi justicia. Cristo es mi nueva medida de aceptación. Y en Él no tengo condenación. Toda acta contraria contra mí fue clavada en la cruz. Consumado es, pagado es, lo creo, bendito Padre. Por lo tanto, hoy soy heredero, heredera del mundo. Ahora yo venzo sobre el mundo, bendito Padre. La gloria y la honra es a ti, bendito Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados míos. Bendito sea el nombre del Señor por esa realidad, hermano santo. Aleluya. Gloria sea a Cristo.